Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos, Scorpio, mi querido aguijoncito de oro, vamos entonces a ver cuál es tu carta, tu energía, tu lectura para el día de hoy con respecto a tu personita especial y luego vamos a hablar un poquito de la geomancia. ¿Cuáles serían las energías que hay para ti en este momento de acuerdo a la geomancia? No tiene nada que ver con una personita especial, no es así como que yo voy a lanzar estas cartas contigo y la persona especial. Esto es, ya esto sería algo tuyo muy personal. A ver, ¿qué te puede aconsejar la geomancia? Esta es la mancia de la tierra. ¿Qué te puede aconsejar? ¿Qué te puede decir? ¿Qué será lo que estás haciendo no muy bueno que digamos y que no terminas de salir adelante? Entonces son consejitos. Digamos, a veces no son consejitos, a veces son regañitos. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas primero que nada para ti y para tu persona especial. ¡Wow! Le salen muchas cartas invertidas. Esta persona quiere hacer un cambio de ciclo, aunque, 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 advierto, Scorpio, lo ha querido hacer, pero de verdad que le está costando y un montón. Quiere olvidar, porque sí que te lo digo, quiere olvidar, pero no puede. Quiere salir de todo esto de una vez y no puede. Hay, no hay relación, no hay comienzos. Se ve que esta persona siente que aquí no van a haber comienzos ya, que esto ya se terminó, que ya esto se acabó, que ya no hay más nada que hacer. Ha luchado su corazón contra su mente, su mente contra su corazón, su razón contra sus sentimientos y siempre está como, como quien dice, está como perdiendo. Pareciera ser que le cuesta y mucho. Que tú me preguntas, o yo te diría, o yo te podría contestar sin que me preguntes. Esta persona tarda y va a tardar un poco en volver. Si tú estás esperando por esta persona que vuelva, yo te estaría diciendo, ¡Uy, Scorpio! De verdad que esta persona está haciendo cambio de página, está haciendo un cambio de ciclo, ya quiere irse para otro lado. Es cierto que ha estado pensando en el pasado y en base a ese pasado como estado, en base a todo lo que ha tenido que luchar su corazón contra su sentimientos, contra su razón, ha querido, por eso, hacer un cambio de ciclo y está dejando atrás lo que es la copa del amor. Le está dando la espalda. No quisiera, hasta ahora, entrar nuevamente en una relación contigo. Tengo que decírtelo, porque así son las cosas, ¿no? A veces vienen para comérselas de una vez y a veces hay que esperar que se maduren, ¿no? Vamos a ver. Igualmente, también te tengo que decir una cosa, que mucho de las situaciones que ha pasado aquí ha sido porque quizás, quizás tú no le has mostrado a esa persona tu suficiente valor, tu suficiente lo que tú vales exactamente. Quizás no le demostraste a esa persona de que estás hecho, de que estás hecha. Te has debilitado mucho con esa persona o en la presencia de esa persona. Y ella, esa persona, entonces se ha como aprovechado de esa debilidad tuya y ha dicho, me voy. Así de sencillo. No te montaste en el altar cuando te tenías que montar. Tienes que hacerlo de una buena vez. Ya es hora de que lo hagas. Es necesario que hagas esta definición. Definitivamente, vas a seguir en el hueco donde estás ahorita o no piensas levantarte y montarte en ese altar. Porque esa persona, para por ahora, vuelvo y te lo repito, no la estoy viendo venir. Una persona que quizás a lo mejor se ha, se está aferrando quizás a algunos recuerdos, pero es algo muy somero. Algo que no le va a impedir a esa persona de continuar con su vida. Te voy a decir algo. Esta persona todavía te quiere, pero esta persona necesita hacer unos cambios muy fuertes en su vida. Esta persona te quiere aún. Está luchando contra sus sentimientos, pero esta persona quiere seguir adelante. Aunque te quiera, aunque llore, aunque escuche canciones de despecho, de lo que tú quieras, esta persona quiere seguir adelante. Vamos a seguir viendo más cartas. Esta persona definitivo, y ahí te lo estoy viendo, ahí te lo estoy zampando de una buena vez. Te lo estoy diciendo, mi querido y adorado Scorpio. Está replanteándose su vida nuevamente. Se quiere replantear. Está bloqueándose definitivamente como para no pensar, no hablar, no decir, no juzgar, no volver, no caminar, no salir, nada. Ahí está viendo. Y se va como para otro lado donde pueda conseguir la paz. Oye bien, Scorpio, yo tengo que decírtelo de esa manera. Esta persona te quiere, pero esta persona le va a costar volver. necesita rehacer su vida o parte de su vida. Algo que no fue bien, que no estuvo bien contigo, esta persona de verdad quedó también destruida, así como tú pudiste haber quedado también. Igual de las dos maneras. Y esta persona, como le estoy leyendo directamente, esta persona es lo que estoy viendo. Vamos a ver aquí que otra cosa. Mira, fíjate tú, tú con luchas y más luchas. Aquí lo que se ven son luchas entre ustedes dos. Son luchas. Quizás a lo mejor esta persona dice es que yo quiero Scorpio, pero no puedo vivir con Scorpio. Me cuesta vivir con Scorpio. Nos parecemos perros y gatos. No podemos más allá. Aunque yo quiera mucho a Scorpio, no puedo. No me siento en la capacidad. No puedo. Entiende, me desgasto, dice esta persona. Y tú, por lo consiguiente, con tu carácter, aquí lo estás demostrando. Y vamos a ver acá. Sí, es cierto. Aquí falta todavía clarificar muchísimas cosas. Aquí hace falta mucho todavía rueda. Aquí hay muchas cosas que tienen que rodar. Aquí hay todavía mucho camino para andar. Aquí todavía hay mucha tela que cortar. Así que yo no voy a decir, honestamente, Scorpio, esto se terminó forever and ever. Para siempre no lo voy a decir. Pero tampoco puedo decir, esta persona está llegando. No lo puedo decir. ¿Ok? Así que ahí te dejo por el momento esa lectura. Y ahora vamos a ver qué te dice la geomancia a ti directamente, mi querido aguijón. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué nos dicen? Vamos a ver acá. Mira esto. Ay, Dios mío, querido, mi querido Scorpio, cómo son las cosas. Mira, fíjate tú. Aquí te está diciendo la geomancia que es necesario. Oye bien, prácticamente yo diría, no es una orden, ¿no? Porque cada quien tiene su libre alberdrío. Pero te están aconsejando, te están recomendando que tú necesitas definir un plan para tu vida. Tú necesitas planificar tu vida. Saber para dónde vas. Que agarres tu brújula y la mandes a arreglar si es que la tienes dañada. Tienes que saber para dónde va a ir. ¿Qué camino tienes que coger? Definir un plan para tu vida. Quieres hacer algo para cambiarla, es cierto, pero aún no sabes qué es. Entonces, tienes aquí un comodín. Ese comodín se llama tu ser interno. Pídele a tu ser interno, mi querido Scorpio. Tienes ahí la ayuda. Esa persona, esa personita que está en el otro plano, más arriba que tú, sabe mejor y más que tú. Pídele a esa personita especial que está arriba en el cielo, a un ser de luz que ya se fue, que estuvo contigo, a alguien, tu guía, tu ser interno, tu amada presencia, tu ser cuántico, a quien tú quieras. Pídele que por favor te dé un plan, que te precipite, que te manden encomiendas en un paquetito por Amazon, que te mande ese plan escrito, que te lo haga ver en cualquier lado a ver qué es el plan que tú necesitas tener para tu vida. Tú puedes tener millones de planes, pero a lo mejor el plan que es, es el plan que te puede decir tu ser interno, tu ser guía, a quien tú le pidas siempre. Has tenido momentos de pérdida. Mira tú, mira esto. Le estoy leyendo a alguien que ha tenido momentos de pérdidas materiales, pérdidas personales de amor, pérdida de seres queridos, momentos en que la confianza la has perdido también. Has perdido hasta la cédula. Se te extravió la cédula en algún lado. Se te perdió la cartera en algún lado. Hay una estrechez que te ha llegado de repente. Alguna morosidad que has tenido. Una dejadez. Nada te llama la atención. A veces has tenido momentos en que lo dejas todo para mañana. Para mañana será mejor. Vamos a dejar esto para mañana. No voy a limpiar. Voy a limpiar la semana que viene porque estoy, no tengo ganas. Todo eso te está trayendo más y más dejadez. Sí que te lo digo. Entonces sería bueno, sería muy, pero muy bueno, echarle un vistazo hoy día, aquí, aquí en el ahora, un vistazo, echarle a esas cosas del pasado que te hicieron tanta pesadez, pero ahora con otros ojos, ahora con los ojos de decir, los voy a sacar de mi vida, voy a sacar todo esto de mi vida. Empiezo primero por arreglar mi casa, acomodarla, prepararla, ponerla bonita, que me den ganas de llegar a mi casa, que todo esté limpio, bonito, que huela limpio, todo. Por muy modesta que sea la casa, hay que tenerla limpia. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Primero que nada, te voy a decir algo. Con esta carta, te estás viendo en el fondo vencedor en un proyecto. Viene para ti un proyecto, el proyecto que sea, pero una vez que tú empieces a rodar, nadie te va a parar, porque toda la transformación que tú hagas, oye bien, será para ganar, ganar. Pero la fuerza no es siempre lo que todo arregla. No es a los trancazos limpios, no es que tú vas a que grita primero, grita dos veces, nada que ver. Todo a su ritmo, tranquilamente, pero tú, sin inmiscuir a más nadie. Haz tus propios planes tú, porque se ve que tú tienes un plan que tienes que definir. Tú te sientes como que tienes que definir. Esto eres tú. Estás definido. Sabes que quieres hacer algo, pero semidefinido, yo diría. Porque estás queriendo tener un plan que podría ser bueno, porque lo que tú quieres es algo grande, algo bueno para ti. Algo que te, ¿cómo digo? Algo que te incentive tu vida, pues, que existe tu vida. Tú necesitas hacer ese plan. Pero no sabes qué es. Entonces, como no sabes qué es, no te quedes esperando a ver qué será lo que es. No te va a caer del cielo. Ese será qué es. Pídelo. Empieza pidiéndolo. Y vas a ver cómo las cosas se te van a ir arreglando. Veo y siento y presiento con estas tres cartas, porque todo depende. Si esta carta sale aquí y está aquí, me está hablando de una cosa diferente. Esa es la, esa es la, la, digamos, la pequeña tranca que tiene esta geomancia. Si esto yo lo pongo aquí, lo pongo aquí. Ya me sé. Ya es diferente. ¿Entiendes? Entonces, lo que te están diciendo acá es que vas a tener un suceso que viene para ti. Es como un reto que va a venir para ti y vamos a ver si lo vas a cumplir. Es así como que te van a decir, el universo te va a decir, ok, ok, ok. Tú quieres un, tú quieres algo, tú quieres un proyecto. Tú no estás definido aún. Yo te voy a ayudar. Te voy a mandar esto. Pero te van a ver desde arriba. Te van a mirar. Te van a tener así, así, así. A ver si realmente eres capaz de cumplir con ese proyecto. Dale duro. Ponte las pilas. Empieza. Y vas a ver cómo todo va a surgir de una manera mágica en ti. Ya lo sabes. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Scorpio, mi aguijoncito de oro. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Empieza. Hoy es tu momento. Ahorita. Ya, ya, ya. Ya es tu momento. Nos vimos. Nos vamos y nos vemos. Bye, bye.